¡Para que no gocen los ingratos cajamarquinos! ¡El dúo sentimiento Bamba Marquino! ¡Te has hecho el caprichoso! ¡Te has hecho el caprichoso! ¡Y te fuiste de mi lado! ¡Y te fuiste de mi lado! Si lo ves porque te quiero, si lo ves porque te quiero, no porque me hayas dejado, no porque me hayas dejado. ¡Amores! ¡Amores encontrarás! ¡Pero como el mío, nunca jamás! ¡Así te canta Rosita Manosalva y Coquillanos! ¡Puro sentimiento! ¡Te fuiste y me olvidaste! ¡Te fuiste y me olvidaste! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! ¡Te ruego que a nadie cuentes! ¡Te ruego que a nadie cuentes! ¡De nuestra vida pasada! ¡De nuestra vida pasada! ¡Te vayas o no te vayas! ¡A mí nada se me da! ¡En la cama que tú dormías! ¡Otro te reemplazará! ¡Te vayas o no te vayas! ¡A mí nada se me da! ¡En la cama que tú dormías! ¡Otro te reemplazará! ¡Te vayas o no te vayas! ¡A mí nada se me da! ¡En la cama que tú dormías! ¡Otro te reemplazará! ¡Te vayas o no te vayas! ¡A mí nada se me da! ¡En la cama que tú dormías! ¡Otro te reemplazará! ¡Pensaste verme llorar! ¡Mira como río! ¡Y escucha como canto! ¡Es la vueltecita! ¡Somos revelación! ... ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina